Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Jamson74 y para sorpresa de mucho, hoy Minecraft saca Miquelino la fusión y un nuevo capítulo de las perrerías de Mike Esto está de loco, no puedo respirar tranquilamente del high y la emoción que tengo al ver estas cosas que Minecraft está sacando increíblemente la verdad Pero bueno, hoy venimos a video reaccionar al nuevo capítulo de las perrerías de Mike Y nada más, sin nada más que decir, vamos a comenzar a video reaccionar, a ver, venga Vamos con las perrerías de Mike, a menudo 16, si no me equivoco, sí, creo que 16 por ahí, así que comenzamos Mike, ¿vienes? Ah, no quiero, habla tú con ellos Son tus admiradores, es a ti al que quieren ver Venga, que es solo un momento Es, es él, es él, papá, es el perrito que salvó a la carne Es diamante Diamante Muchas gracias, ¿qué se dice chicos? Gracias De nada ¿Por qué, por qué miradores? Mike No Es él, es él, es él Es diamante Es diamante Es diamante Gracias Mike Me da chiste la actitud de Mike, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, creo que ya sé por qué admiradores En el capítulo anterior Mike y Trolli no ves que salvan al alcalde seguramente como han salido a la tele Ellos son los admiradores Es que esta era la cosa por la que tienen admiradores Dios Ya lo voy entendiendo Mike Diamante 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 Hasta el periodista Hasta el Ambrosio Pobre Mike Pobre Mike Ojo Ennojadísimo debe estar ya Mike Dios Era Raptor Era Raptor Era Raptor Venía a ayudarles a probar la fusión de Mike Pero puedo volver en otro momento No, no, está bien Genial Pobrecito ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué pasa? Si se lo venía yo Por encima Trollino ¿Y este qué hace aquí? Por encima Anda ya Tú ha venido a reírte ¿Yo? ¿Qué nombre que no? ¿Se puede saber por qué tenemos que hacer esto hoy? Fusionaditos Voy a fusionarme con mi perrito ¿Por qué? ¿Qué pedo? Solo va para joder Solo ha ido para molestar a Maya Trolli Para eso no tiene sueño Y ojo con la canción Que era de Despacito De Luis Fonsi Vaya tonito Que no sabemos fusionarnos Trolli Y algún día nos va a hacer falta Para defendernos Y no vamos a saber Nunca sabe uno Cuando le vienen las ganas De fusionarse Pero la cuestión es ¿Han intentado fusionarse Ya por su cuenta? Sí, sí Mike ya lo ha intentado Unas cuantas veces No, no, fú No, no, fú Dios, está quemadísimo Mira Son nalgas ¿Ahora qué va a hacer este tonto? ¡Fusión! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás el problema sea ese Tienen que estar de acuerdo antes de fusionarse ¡Hombre, claro! Esto no puede ser un Aquí te pillo, aquí te fusiono, ¿sabes? ¡Joder, este timba! Esto es algo místico, chicos Hay que concentrarse, relajarse ¿Y eso cómo se hace? Cerrando los ojos para empezar Quiero que piensen en cosas que les relajen A cada uno le relajan cosas diferentes Estamos escuchando a nuevo la canción de Miquelino, ¿eh? Fortuna, lo que quiero encontrar Una chispa de felicidad Esta frase me marcó, literal Me acaba de marcar la vida Para mí, quien solo abandonó Conoció Tú creaste mi mundo Y lo llenaste de amor Y desde ese momento Hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti Yo me siento Esto me hace recuerda A una escena de Dragon Ball Z Los que han visto Dragon Ball Z Sabrán lo que estoy diciendo Era más que todo Creo que era cuando peleó con Broly Estaban viendo su fusión Y no le salía Como en la vida real Como está mal que en la vida real ¡Gordo! ¡Gordo! Algo que odio es estar en soledad Pero tú apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mí Es que también leí un manazo bien Por eso Por encima Ojo ¿Qué es eso? Es un flake mega Con forma de Pikachu y nutrido Sí ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el video? ¿ banner? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Qué es el drama? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se viene? ¡Se viene! ¡Ojo! 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 ¡Sí! ¡Fusión! ¡What the fuck! ¡Compañero! ¡Has hecho algo genial! ¡Bien! ¡Qué... ¡Pigo! ¡Lo lograste! ¡What the fuck! ¡Mira su ojo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira su ojo! ¡Sí! ¡Muente retrasado! No... No ha estado mal del todo Quizás podamos mejorarlo Otro día ¿Cómo lo han hecho esta última vez? Te... Teníamos que salvarnos, ¿no? ¡Eso es! ¡Salvarnos! ¡Juntos! ¡Nos salvaron a todos! ¡Sí! ¿Verdad, Timba? ¡Piedras! Quedó para Timba huyendo Está... Impresionante pero parece retrasado Un lobo ojo diferente No sé para mí, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Timba? ¿Timba? ¿Estás bien? Ya quiere dormir La próxima vez no vengo, Trolli Prometido ¡Ja! ¡Tío! ¡Está increíble! La verdad, este episodio está de maravilla Increíble, increíble Espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy No olvides suscribirte, activar la campanita Y... Nada, esperen el vídeo de curiosidades Que seguramente hay mucha Y si nada más que decir Me despido ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!